¡Sigue este viernes acá en Exatron, Estados Unidos! La lucha es por la fortaleza. Turno para las chicas. Listan están Mariana y Denise. Mariana todavía busca su primera victoria en Exatron, Estados Unidos. Y Denise ya ganó en su primera pasada. ¡Atletas del Exatron, listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Nuevo batalla para las chicas! Que insisto, está en peligro de eliminación. Su porcentaje de victorias está en cero en este momento. Y este octavo domingo de eliminación, una dama dirá adiós entre cualquier equipo. Si los famosos pierden por la permanencia, ella competirá automáticamente. Y ya empieza a caer la lluvia en este territorio. ¡Eso, vamos, 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 Pantera! ¡Aprieta aquí, a pie! Ahí están las dos avanzando. ¡Ventaja importante para la Pantera! ¡Agárrate, agárrate, muy bien! Y la lluvia recia. ¡Vamos, Pantera! Una pelota en posición para Denise. Va por la segunda. ¡Va aquí, Mariana! ¡Todo, Pantera! ¡Alante, alante! Por algo esta es la competencia deportiva más esperosa del planeta. Un día, temperaturas de 105, 106, 110 grados Fahrenheit al otro. Una lluvia torrencial. ¡Ahí, vente, vente, vente! Pero esto no se para. Ellas deben seguir, en este caso las chicas y los caballeros también. Porque el gran objetivo son los 200 mil dólares. Por algo están acá. Ok, tira para tercera. Además del prestigio de ser campeones de esta competencia. Esto es lo que importa, Mariana. En esta tercera temporada y ya con la cuarta confirmada. Esto es lo que importa. Nada para Denise. Nueva mecánica de tiro para Mariana. ¡Esa, esa! A ver si así le resulta mejor. Ya Denise tiene una. Va por la segunda la Pantera. Usa más el codo. ¡Venga, venga, venga! Un poquito menos. Usa más el codo, Mariana. ¡Tení, por allá! Ahí, otra vez. Siete a cuatro el marcador. Denise pudiera poner esto ocho a cuatro en este momento. Mariana vuelve a cambiar la dinámica de tiro. Se le van todas las pelotas muy lejos. Denise las tiene ahí a bocajarro. ¡Ojo! Ya, la Pantera la puso en posición. Turno de los aros. Denise respira profundo. Lanza. Ese, ese es el tiro, Mariana, pero allá. Uno para Denise. Ni nada para Mari. A buscar los aros. No ha podido todavía, Mariana. Más arco, más arco. Falla. Agarranlas todas, todas, todas. Muy malos los tiros con las pelotas. Ya lo recién había hablado con Jesse. Que ese aros no vale para Denise. Lo tiene que sacar de ahí. Lanza. Recuerden que debe ser un aro. ¡Vamos, Denise! En cada gancho, son cuatro ganchos, tres ganchos deben estar ocupados. Atírenle, atírenle a la rueda, primero. En medio de la rueda. Falla, Denise. Y no se le termina de dar el tiro a la costa a Ricense. Falla otra vez. No hay manera. Ahí está Denise Novoa con la victoria. Segunda del día, octava. Para los contendientes que están a dos puntos de la fortaleza, el tiempo de la Pantera. Dos cincuenta. Mariana, en tu cara se percibe un poco de frustración. Y de hecho, cuando terminaste, veía que le decías a los del equipo, está muy difícil, está muy difícil. Quiero que me expliques paso a paso qué sentiste, tanto como atleta y también a nivel personal. Bueno, Jessica, para hacerte honesta, a mí toda la vida se me han dificultado las pelotas de béisbol. O sea, de que más bien hoy estoy estirando muy bien, por lo menos pegándole al aro. Mis compañeros realmente han trabajado mucho en intentar ayudarme, la técnica, pero cada uno tiene su propia técnica y cada uno ha tenido ya ocho semanas para practicar su propia técnica. Te lo juro, Jessica, que yo lo estoy disfrutando como si yo estuviera una fiesta. Claro que sí. Y nosotros confiamos en ti y toda la gente que apoya a Los Rojos también confía en ti. Así que por eso mismo le hago la invitación a todas las personas que quieren conocer más acerca de Mariana o de la familia de Los Rojos para que ingresen ya mismo a nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter en Hexatlón TV E.E.U. ¡Felicitaciones, campeona! ¡Felicitaciones, campeona!